¿Cuál es el significado del trigo en el colegio? Para nosotras el trigo significa compartir como comunidad educativa una reflexión que se enmarca en la propuesta que nos hace el rector mayor para vivir durante el presente año. Este año es conocer a Don Bosco en preparación al bicentenario de su nacimiento. Y por eso el trigo escolar es tres días de reflexión que nuestras alumnas tienen en nuestro colegio. Con respecto a la organización, ¿quiénes y cómo lo organizan? Lo organiza el equipo de coordinación de la pastoral y ese equipo también hace más extensos sus brazos pidiendo colaboración a las alumnas, a los profesores para ejecutar cada una de las actividades que se realizan durante estos tres días. Y por último, ¿cuál es la inspiración de este año? Ya lo decía, el rector mayor nos invita a vivir el aguinaldo, el mensaje que nos regala cada año. Y este año nuestro colegio ha adaptado el aguinaldo a la frase entre ustedes me encuentro bien. Con el propósito de que cada alumna en este liceo sienta que es su casa, se sienta bien, se encuentre bien con los otros también profesores, asistentes, padres y apoderados. Y a muchas gracias.